Hola que tal amigos, del día de hoy vengo a recomendarte un anime que ha estado causando bastante revuelo en las redes y que si no te lo has visto aún te recomiendo que te lo veas ya. Yo soy Fatih Caro y esta es la sección anime. El anime salió en emisión el 8 de enero del presente año y es tan bueno que fue coronado como el mejor anime de invierno del 2022 según Anime Trending. Cuenta la historia de un chico común y corriente llamado Gojo Wakana quien vive junto a su abuelo luego de que sus padres fallecieron. Este desde muy pequeño desarrolló un interés muy grande por el trabajo de su abuelo quien se dedicaba a la elaboración de muñecas Hina. Fue tanto el interés de Gojo hacia la elaboración de muñecas que este no dudó en poner en práctica la misma pues su sueño era convertirse en un excelente elaborador de muñecas como su abuelo y hacer unas tan preciosas como las que él hacía. Un dato interesante, Gojo solo utiliza el término preciosa cuando algo es sumamente especial para él. Hay que decir que nuestro protagonista tiene por allí cierto trauma ya que desde muy pequeño a él le decían que por ser hombre él no podía elaborar muñecas y tampoco le debían gustar. Esto ocasionó que Gojo se volviera algo tímido, por no decir bastante, y algo asocial ya que sentía un gran temor de sacar tema de conversación por el miedo a que lo juzguen. Pero todo eso cambia cuando entabla una amistad con la popular del colegio, la hermosa y sensual Kitagawa Marin, la cual resulta ser una otaku que siente un gran fanatismo hacia los videojuegos eróticos de los cuales quiere hacer cosplay. Un día en el que Gojo se encontraba utilizando una de las máquinas de coser del colegio, Kitagawa pudo encontrarlo y ver el talento que poseía nuestro protagonista. Le pide que le ayude a confeccionar el traje del cosplay de Shizuku, un personaje de un videojuego erótico más 18 que a ella le encantaba. Surge un lazo muy grande en esta amistad ya que comparten muchos momentos juntos, salen de compra. Pues recordemos que para poder realizar cada uno de los cosplays que deseaba Kitagawa se necesitaban de materiales finos. Gojo solo trabajaba con materiales muy bonitos, finos en todo su esplendor. Surge cierta relación y cierto gustillo entre los dos que luego con el pasar de los capítulos vamos a ver ciertas escenas que nos van a dejar como pidiendo más. Pero bueno, no voy a entrar en detalles de eso porque te lo dejo ahí. Tú tienes que verlo con tus propios ojos y sentir esa emoción de cada una de las escenas de My Draws of Duffin. Esto fue todo por hoy, espero que les haya gustado este anime joyita que si no se lo han visto aún, tienen que vérselo ya. Esto ha sido todo en la sección anime, yo soy Patti Caro.